Bienvenidos al día 32 de la Caminata de la Encarnación. Hoy estamos a 25 de abril. Esta caminata empezó el 25 de marzo y va a terminar el 25 de diciembre. Recuerden que estamos acompañando a la Virgen, caminando y orando los nueve meses que ella tuvo en su vientre a Jesús nuestro Salvador. Hoy estamos en este momento a 17 grados centígrados o 63 grados centígrados, pero en cierto momento del día estuvimos a 80 grados Fahrenheit. Perdón, 17 grados centígrados, 63 Fahrenheit, pero estuvimos a 80 grados Fahrenheit. O sea, para que se den idea cómo cambia el clima aquí. Sí, estaba soleado, hermoso y de repente hace como una hora llovió muy, muy fuerte. Entonces aquí tienes que traer paraguas, bikini, botas de lluvia, abrigo, shorts, todo en tu carro porque no sabes a qué horas va a ser mucho calor o mucho frío o va a llover. Pero bueno, vamos a mandar 12,750 bendiciones, oraciones, abrazos y cariños a cada uno de los suscriptores de este canal. No ha subido el número de suscriptores todo el día. Espero que me hagan el favor de compartirlo e invitar a más personas a hacer la caminata o hacer el rosario por todos que propongo que empecemos un novenario por Devani, la chica de 18 años de Monterrey, que fue desaparecida por 13 días y la encontraron lamentablemente muerta en la cisterna de un hotel ahí en Monterrey. También que compartas el video, el segmento que hago aquí en mi canal que se llama Cadena de Oración por los Famosos, donde tomo sus casos, ya que ellos son conocidos, pero al momento de orar no solo lo hago por ese artista o ese conocido, popular, famoso personaje, sino que lo tomo como ejemplo y hago oración por todos. Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar con nuestra devoción. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Unimos esta oración a la voluntad de Dios, al acto único de Dios, al eterno presente de Dios. Él está aquí, Él está siempre, Él está con todos. Pedimos al ángel de la guarda que nos ayude a enfocarnos y a crecer en nuestra devoción y formalidad al hacer esta oración. Pedimos a los nueve coros celestiales que también nos acompañen y nos unimos con toda la corte celestial, todos los santos, la iglesia triunfante, purgante y peregrinante, con todas las ánimas del purgatorio, con todos, todos los santos, el de mi preferencia que es San Charbel. Muy bien, empezamos con la primer salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh dulce y Virgen Madre de Dios. Concédeme lo que te pido, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la primer gracia. Segundo salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstrenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia o necesidad. Tercer salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa. Oh Virgen, Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la tercera gracia o necesidad. Ahora vamos a rezar un Ave María por ti, que difundes esta caminata. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de agradecimiento a Jesús sacramentado. Señor, recuerda que una persona agradecida no puede estar deprimida. Gracias, Señor, por todo el bien que de ti recibo todos los días. Gracias porque derramas en mi alma la dulzura infinita de tu piedad. Gracias porque me dejas sentir tu perdón por mis múltiples faltas y pecados. Gracias porque con ello me demuestras que nunca me abandonas. Gracias por las alegrías que me ofreces. Gracias por los dolores que me envías. Gracias también, Señor, porque conservas para mi alma la esperanza y la fe. Oración final. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza, te acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo. Gimiendo bajo el peso de mis pecados y mis faltas, me atrevo a comparecer ante ti. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas misericordiosamente. Oh Madre mía, por el misterio de tu santísima encarnación y por amor de Dios. Amén. Dios Padre misericordioso, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo, concede a los que celebramos con alegría el misterio de la encarnación y por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Letanía de la humildad, oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame, del deseo de ser reconocido, estimado, amado, ensalzado, alabado, preferido, consultado, aprobado, del deseo de quedar bien y del deseo de recibir honores, líbrame, Señor, del temor de ser criticado, juzgado, atacado, humillado, despreciado, señalado, del temor de perder mi fama, del temor de ser reprendido, calumniado, olvidado, ridiculizado, del temor de la injusticia y del temor de ser sospechado, líbrame, Señor, Jesús, concédeme la gracia de desear que los demás sean más amados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo, humillado, que los demás sean preferidos y yo, abandonado, que los demás sean alabados y yo, menospreciado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente. Examen de conciencia sobre la humildad. Me doy cuenta y tengo siempre presente que nada soy y nada puedo sin Dios. Hablo siempre de mí, de mis cosas. Cuando hablo, ¿me dejo inspirar por Dios o es mi propio yo la fuente de inspiración? Estas son solo algunas de las preguntas del examen de conciencia, pero vale la pena profundizar. Alma de Cristo, alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Muy bien, esto es todo por el día de hoy. Solo me resta darte las gracias por, pues, acompañarnos, por estar aquí unidas, haciendo equipo. Y, pues, no es para mí. Sabemos que esto lo estamos haciendo para acompañar a mamita María en su embarazo, que gracias a su fiat, al sí que le dio a Dios voluntariamente, nosotros tenemos un salvador. Tenemos al Emanuel, a Jesucristo nuestro Señor que dio la vida por nosotros. Y, bueno, solo te invito a que, si es la primera vez que te topas con este video, te suscribas al canal, que comentes. Si no puedes comentar es porque no tienes una cuenta de YouTube. Es muy fácil abrirla. Solo necesitas un correo de Gmail y escoger un usuario, un nombre de usuario y una contraseña para tu canal. También si le das dedito arriba, eso me ayuda mucho. Y, pues, que compartas en tus redes sociales, en WhatsApp. No hemos subido de suscriptores, pero, bueno, todo es para la gloria de Dios. Aquí no se trata de suscriptores para mí. La idea de este canal es, pues, apoyarnos, animarnos unas a otras a perseverar en la oración. Ya sea que puedas hacerlo por cinco minutos, por tres minutos, por veinte minutos, cada quien se agradece. Muy bien. Bueno, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.